acostada, ahí ya ya estaba operada. Exactamente, ahí estaba ella. Pero el balón no es tragándose una cosa, eso no es operado. Bueno, eso es calmante, es observación. Mucha náusea, tiene que comer poquito, los primeros días mucha náusea, se le va a caer el pelo, dile a ella que se le va a caer el pelo. Todavía eso ha sido, ese expediente ha seguido abierto, ella ha tenido que estar filmando, ha tenido que ir a charla, él dijo que esa charla lo hizo, a él lo hizo una persona diferente, incluso mire el rostro ahí, tú le ves el rostro ahora y se lo ve diferente. Sí, porque te dan una charla directamente de allá, para cómo tú tratas a una mujer, cómo comprender a la mujer y cosas, tú sabes. Entonces él ha ido a su charla. ¿Por qué usted cree que tiene esa inquietud de que el innombrable puede hacer algo en contra de él, si él nunca le ha hecho nada? Pero yo te lo expliqué, cuando Amelia se fue de allá fue que él quería que estuviera preso ella, no es que él cogió el caso para él, en estos días fue el aguacil a notificar nuevamente, hermana mía. ¿Y por qué? No, del procedimiento que tiene que ir, tú sabes que te, 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 te. No, yo le dan un seguimiento fijo a eso del diablo. Sí, y cuando fue el tipo el aguacil le dice a la hermana mía, venga firme aquí que usted es la abusada, y la hermana mía. Oye ahora la abusada. ¿Eh? Amelia elige bien. Bueno, hasta el día 5, pero no es el día 5 que van a trancar al hombre. Vamos arriba con esa chanchara suya, vámonos. Vamos con lo del gallero y lo de Amelia, vamos arriba. ¿Qué es lo que pasa señor varón con Amelia Alcántara y el gallero y el, y la justicia y una, yo puedo poner la foto que usted me mandó? Y que aclare, y que aclare si ellos se dejaron. Sí, porque la cuida. Amelia en la clínica. Sí, bola, bola, bola. Y que aclare si se dejaron, porque hay unos rumores. Ahí está foto, evidencia para el Ministerio Público. Claro, y que los dos, cuando ella vio que ese macho se estaba poniendo buen mozón, dice espérate, yo lo voy a caer atrás. Ella dijo cuidado. Por ella más bonita que él, mil veces. Mi amor, sí, yo lo sé, pero que te digo qué tal, ella dijo vamos a estar a la par. Primicia. ¿Qué? Primicia. Lo que tengo que tener como primicia, como primicia. ¿Cómo me quitar la vagina flaco aquí? ¿Y dónde yo tengo la primicia? No es aquí. Hola, ¿cómo puedo poner eso? No es nada. Amelia Alcántara, cuando estaba acostada, ahí ya estaba operada. Exactamente, ahí estaba ella. Pero el balón no es tragándose una cosa, eso no es operada. Pero eso es calmante, observación. Mucha náusea, tiene que comer poquito, los primeros días mucha náusea, se le va a caer el pelo, dile a ella que se le va a caer el pelo. Ah, no, no, pero el señor te reprenda, diablo. No, 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 no. Es un proceso normal. A ti que se le va a caer el pelo. No. A ti que se le va a caer el pelo. No. No. ¿Qué con eso? ¿Con el balón? Cuando una persona, pero no es por el balón, cuando se baja de peso tan abruptamente, el cuerpo, la vitamina que produce tu cuerpo se van a, como que se pone bien alenta y dicen tenemos que restaurar partes del cuerpo importantes y descuidan las partes menos importantes que son las uñas y el cabello por eso toda persona que se hace una bariátrica que se pone el balón que se hace una cirugía estética como abdominoplastía o liposucción dicen que no es por la anestesia se le está cayendo el pelo, no, es por el proceso de recuperación que tiene el cuerpo que se despreocupa de lo menos importante que para el cuerpo es restaurar, que es el cabello y las uñas eso me lo explicó una dermatóloga es para que se lo anteigas si fuera así nadie se hiciera esa cirugía te acaban de explicar yo coloco varias personas cercanas que se han hecho el mismo procedimiento y no se les cae una hebra más cuando van a la peluquería está bien, pero lo que ella acaba de decir científicamente científicamente está demostrado lo que ella acaba de decir y tiene lógica, entonces esperemos que a Amelia no le pase nada de eso ok, gracias entonces seguimos con lo de la imagen aquí Amelia está en el en la clínica en el Darío Contreras y aquí atrás ¿a quién vemos? el marido también enfermo el gallero cuidando a su mujer mira como cuida a los gallos ¿ellos no van al ministerio público ahí cuidando? ¿verdad? ¿y los gallos dónde están? en la traba ¿esos tenis? ¿quién son varón? eso son como unos suecos ¿esos tenis ahí? no, son unas chanclas en pelusa yo estoy viendo unos tenis ¿y qué te importa a ti? es para que el varón me diga estamos analizando la foto vamos a poner aquí para que el varón me diga estamos viendo la foto el marido está pensando flaco, si tú subes ahí la foto ¿me voy o me quedo? sube la foto y amaneció allá levántala si no, bruto para el revés sube la mano mira los tenis ahí ¿de quién son? esa ¿quién tomó la foto? la persona que tomó la foto ¿fue usted? no, no yo no tengo esos tenis ah, porque tenía los pieditos cruzados ahí yo creo que ese fue el chofer ah eso es lo que estoy analizando explíqueme de la salud de Amelia no ¿cómo está ella? está estable hoy comenzó a trabajar hoy fue a su programa ¿de dónde salió? siga, siga, siga hoy gracias a Dios ha ido evolucionando correctamente en su procedimiento de de ponerse el balón a lo primero tenía muchos dolores tenía que estar con calmante ¿cómo dolores? sí, porque se sentía incómoda estaba que ni hablaba yo bueno me llorando le digo yo digo padre ni hablaba ¿y cuándo fue que le hicieron eso? hace como cinco días ya o cuatro días entonces ella ya entró hoy a trabajar sí, entró hoy a trabajar un poquito media tolla fría pero tiene que cumplir y comiendo sopita y juguete no una cosita de nada una cosita así de nada entonces eso es en el caso de ella ahora hábleme de del cuñado suyo ¿qué es lo que pasa con el cuñado suyo? y si ha perdido peso usted que lo está viendo sí, se ha perdido mucho no es eso es las citas que él tiene de la fiscalía para el día cinco acuérdense que se hizo muy viral y el país entero supo del caso cuando estuvieron en la discoteca como que hubo un manoteo qué sé yo entonces eso hace ya más de un año todavía eso ha sido ese expediente ha seguido abierto él ha tenido que estar filmando ha tenido que ir a charla él dijo que esa charla lo ha ayudado mucho él dice que esa charla a él lo hizo una persona diferente incluso mire el rostro ahí tú le ves el rostro ahora y se lo ve diferente sí, porque tú sabes te dan una charla directamente de allá para cómo tú tratas a una mujer cómo comprender a la mujer y cosas tú sabes entonces él ha ido a su charla esperemos que el día cinco no la influencia de mano negra ¿por qué usted tiene creo que tengo esa pequeña duda tiene esa esa inquietud de que el innombrable puede hacer algo en contra de él si él nunca le ha hecho nada a pero yo te lo expliqué cuando Amelia se fue de allá fue que él quería que estuviera preso ella no es que él cogió el caso para él sí y él quería que ella que ella lo metiera preso sin saber lo que pasó realmente él quería tomar medidas y quería que ella proceda legalmente de someterlo ahí fue que comenzaron los disgustos finales de ellos por eso fue que ella incluso hasta la cancelaron porque él quería él estaba empeñado que ella diga sí porque él como tiene títeres y él cree que todo el mundo es un títeres que él le dice ven a esto y lo van a hacer ven brinca míralo ahí mira se ve un angelito ahí no está y gorditos que estaban los dos ahí sí estaban qué gorditos entonces para el día 5 esperemos mírala a ella ahí esperemos que hoy estamos 31 estamos hablando que dentro de 5 días le toca ahí al gallero para allá y esperemos que ya que esa sea la última audiencia y que ya ese caso esté cerrado en el nombre del señor porque caramba yo no quisiera ver y lo digo de antemano si hay otro tipo de fallos que no lo dudo porque él ha hecho todo su procedimiento ha hecho toda su charla ha ido a su consejería pero como mano negra esa información de una vez salió la primera que plataforma que salió diciendo la vaina diciendo la citación que ni él sabía que estaba citado ajá fue en el edificio entonces me queda esa duda y sabiendo quién es ese tipo que es un pichón como no puede tener a la niña tú sabes que quizás le dice bueno mete la presa para brindarle ayuda tú lo sabes la tática de él es que es así él es así no ve que a mí me llamo y dice para todos 5 mil pesos y que me está ayudando sí ponme un cheque en grande pero es verdad que lo que me va a llantar llámale y ofrécele llámale y ofrécele que no ha caído como quiera lo cual todavía el 21 no damos cuenta es que es tipo un hack o un bulto que hizo no todavía no sé el 21 yo me doy cuenta de agosto que era Dios porque él lo puso el pago de él fue en julio y lo que pagan ahora en julio es lo de junio YouTube paga el mes antes o sea el mes después entonces digo el 21 de julio de este mes YouTube pagó lo que produce lo superchat de marzo lo que produce ahora julio él lo paga el 21 de marzo ok o sea no sabemos todavía si los cuartos entraron pero creemos que desde que entre esos cuartos yo se los voy a dar a usted y los otros los voy a regalar y le ay si yo estoy aquí tú me dices para yo estar cerca yo estoy aquí yo estoy aquí cuidado usted dijo que va a regalar haga algo en su vida de una de las plataformas de una de las plataformas de él pero si es donar también yo yo me he quedado con esa dudita y mira yo no lo dudo tampoco porque no me da en mi corazón y mi espíritu me da que pueda ser que le hagan hasta incluso en estos días fue el aguacil la notifica nuevamente hermana mía y por qué no del procedimiento que tiene que ir tú sabes que no yo le dan un seguimiento fijo a eso del diablo y cuando fue el tipo el aguacil le dice a la hermana mía venga firme aquí que usted es la abusada y la hermana mía oye ahora la abusada oye el término que utiliza el el término jurídico ese yo le dije el término jurídico ese y mala justicia pero esperemos que que mis cuñaditos no lo metan preso déjenlo afuera ese hombre pero usted lo defiende mucho porque entre todos los cuñados que usted ha tenido le ha tomado mucho cariño ¿por qué le ha tomado tanto cariño a ese? mira y tú supieras que yo y él no no porque yo soy yo sé por qué ¿por qué? porque él ve que su hermana es feliz con él no no sí no es verdad porque como ok entre todos los cuñados ¿cuál le ha dado más ofrenda a usted? ah no es que al cual bueno gallero ¿eh? está feo ahí ¿cómo así? ¿es verdad? sí entre todos los cuñados que usted ha tenido ¿cuál ha sido el que más ofrenda le ha dado a usted? uno no ¿no es el gallero? no ¿no? ¿ah no? no ¿y ahora voy? no 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 ¿cuánto de ese que te daban? hace un par de años atrás ¿no? no el que me dio el que me dio un ofrenda no no ¿y qué lo mandó? me dio 300 ¿300 o qué? 300 mil al patrón pero por eso se compró una villa ahí en la mariposa en la terrena la mano de una sola y al otro día me mandó 300 mil ¿sí? ¡no! 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 por ser el hermano de Amelia ¡ay! 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 yo me imagino que le dio a Amelia entonces ese fue el que le compró la jipeta pero ¡no! 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 pero el... espérate porque tú y el gallero espérate por el gallero yo tengo un lazo de amistad por encima de las cosas económicas lo quiero porque la hermana mía lo quiere y mientras la hermana mía esté con él le tengo el respeto el día que la hermana mía ya no tengo que hablar con él ¿de cuál ella más se ha enamorado? de todo lo que usted ha visto ella es la mejora de todo ¡yeah! ¡no! 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 a mí me parece como de este porque ella nunca había sacado digo nosotros eran casados pero nunca lo había sacado como ahí a la palestra no es este porque este vino como un llanero solitario y ya llena los requisitos porque todos los otros están casados ¿eh? mmm ok ya puedo hacer el acoso que estoy tratando de hacer te voy a hacer un mal uso y no me dejan ¡no! ¡no! y yo estoy colando un anuncio hace rato aquí y no me dejan de guilla mariposa ahí tengo que darle para atrás que al rato ¡no! ¡no! pero no importa ¡no! ¡no! Lucy una pregunta mira que voy a hacer un marido con cuánto hombre casado tú has estado ¡no! 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 atención paí su risa lo dijo todo va a la noticia pero pero eso es raro porque usted siempre usted siempre dice ¡respóndame! ¡respóndame! ¿usted siempre ataca? ¿y por qué no? ¿y por qué no? no porque le hice las preguntas en el aire porque ella con astucia dijo Amelia siempre ha tenido hombres casados O sea, que el único que ha estado soltero es este Ah, ok Entonces quiso venirme al congreso Ella misma lo ha dicho, cariño Exactamente Yo te pregunté La vida linda Tú sabes que Jesús fue a un pozo Y había una mujer sacando agua Y le dijo, búscame a tu esposo Y le dijo, yo no tengo Y le dice, verdad dicho Porque cinco maridos tiene y ninguno son tuyos La revelación más grande Gracias a Dios que yo no era la del pozo No Ok, mira, Villas Mariposas Villas Mariposas se encuentra en las terrenes a Maná Y ofrece villas confortables con piscina al aire libre A 200 metros de la playa Tienes gimnasio, villar, restaurante Ahí te aparece el número de WhatsApp de Villas Mariposas Cuando tú ves el logo de una mariposa Es porque tú llegaste Te recuerdo que es una villa bien tranquila Silenciosa, no hay bulla Hay playa, estás rodeada de playas Y tiene piscina privada Dos piscinas privadas Y además de eso Algo importante Ellos están vendiendo una villa Que es esta villa Que está aquí ¿Qué? Por ti Escuche esto Cuando usted me dijo ¿Cuánto fue el que le dio el cuñado? Le siento Yo le dije que con eso se compra una villa Porque esa cuesta 295 mil Pero eso no es dinero ¿Qué? 295 mil Esa Mira, esa Esa que está ahí Mírenlo ahí A la gente que le interese Comprarla La puede comprar ¿Cómo así? Pero mira que la puede comprar No, tú estás asustando a uno No, pero Yo voy a ir al bar Mira ahí Mira ahí Mira ahí Yo no tengo que coger prestado Yo desembolso Ay Ah, entregado No 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 Entrega Ay, ay Así que si te interesa Ya tú sabes Que puedes comunicarte Con Villas Mariposas Miren contacto ahí en pantalla Y el whatsapp 829-342-0982 Así que ya lo sabes Y nosotros En las terrenas Nosotros como Como de aquí del programa Por ejemplo el pastor Yo un poco coge con la esposa mía Para allí todo para Eso es un precio Eso es un precio Que ella me dio Al programa ¿Qué? Si, tiene que decir Que va de parte de alta gama Porque si no Le van a cobrar más caro Eso es porque va de parte de alta gama Ok Así que entonces ¿Qué fue lo que usted me dijo? Dio un fin de semana Para allá ¿En cuánto me sale? ¿En qué? Un fin de semana Para ir a orar con la mujer Para allá Y a reprender Para el demonio Y a reprender Para el demonio Y sobre todo Después que el niño se duerma No Yo el niño no puedo ir Para su culto No 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 No